A pesar que se abrieron las compuertas para amenorar la gran extensión de agua de la laguna Chichicocha, este no sería suficiente, debido a que la gran cantidad de agua dañó parte de la represa que abastece de recurso hídrico a varios distritos de la provincia de Chupaca. Yo lo estoy mostrando en fotografías y desde aquí, si no toman cartas en el asunto las autoridades del gobierno regional, especialmente en la Municipalidad Provincial de Chupaca, prácticamente se estaría echando a perder esta obra maravillosa que fue construida por el arquitecto Fernando Belaúndeter. Ante la alerta que Cadena Noticias informaba horas atrás, se anunció las medidas necesarias a optar por la subgerencia de defensa civil del gobierno regional de Junín, así como el informe que se presentará a la autoridad del agua. Una alerta de la laguna de Chichicocha se encuentra situada en el distrito de Tomas, provincia de Llauños, entonces inmediatamente se ha girado el documento a Lla Mantaro para que pueda tomar todas las acciones y las medidas necesarias, de ser necesario para tomar en conjunto ya las medidas correspondientes. Por su lado, el exalcalde de Chupaca solicitó la intervención oportuna para evitar alguna desgracia que perjudicaría a la población de Jarpa, Llana Cancha, Sicaya, Chupaca, Chungos Bajo, entre otros. Están derivando a la Junta de Usuarios de la Cuenca de Alcunas, pero en mi mediano conocimiento, que y leo, dice Ministerio de Agricultura y Riego, entonces el Ministerio de Agricultura y Riego, ¿qué papel cumple? Si dice bien claro ahí, entonces la autoridad local del agua se exime de responsabilidad.